Asimismo es gracias, muy buenas tardes Humberto Adames. Me encuentro en la parte suroeste de esta ciudad de Santiago, en donde los residentes del sector del barrio Juan Bosch de Coyacaná han salido nueva vez a las calles, faltando solo 12 días para las elecciones presidenciales de este país. Estos exigiendo el cumplimiento del Ministerio de Obras Públicas con el asfaltado de sus carreteras. Directamente nosotros estamos protestando otra vez por la calle. Nos firmaron los papeles, nos firmaron todo, para que nosotros nos iban a meter los aparatos, no nos metieron nada. Nos prometió que nosotros no ha hecho nada. Queremos la calle, si no hay día entero, candela hay. Esa gente solo promete, o sea, ellos siempre prometen y nunca hacen nada de lo que prometen. Que contrato, que mañana, que esto, y nunca viene. Los residentes en esa zona amenazan con continuar la protesta del director de Obras Públicas, no enviar las maquinarias para iniciar los trabajos, tal como él mismo se comprometió. Bueno, Brito quedó de venir aquí hace como 12 días. Ocho días. Y quedó de venirnos hasta nos firmó un papel a nosotros aquí, que venía a hacernos la carretera a nosotros. Si no venía hoy lunes, en la tarde venía el martes. Pues sí, y nosotros estamos en protesta para esta carretera hace mucho, y Brito vino y nos dio la palabra que venía, y no vino, que iba a terminar ahí en Artellaque, y terminó y se fue con todos los aparatos, y no vino y nos dejó en funes. No, mi hija, como está la calle, nosotros hicimos una orquina rueda, él vino el mayor, y vino Brito, él firmó con letras y todo, dijo que se comprometió que el martes o el lunes, en la tarde, en el martes de la edad, iban a estar los equipos. Y si no estaban el lunes, dijo él, el martes, los martes de la edad, temprano estaba aquí. Enfrentamiento entre manifestantes y la policía es lo que se está significando en el día de hoy en este sector de Santiago. Regreso contigo a los estudios, Humberto Adames.